qué chucha que trae tantas que tienen cabrones bueno vamos con el cartón miren chamaco así venimos viene manejando freddy el george de copiloto enfrente viene todo limpiecito acá atrás como venimos aquí viene mi mochila en mi mi cobijita mi almohadita esta no sé quién es aquí viene otra mochila chuchería burritos una pestilente pinche machaca echaron que más de que más era de bistec también bueno pero ya se imaginarán pinche collage de olores y todos sabores acá mira cómo está el patrón esa onda pero sí qué bueno que te traje chalanes mientras que está pura pichy plática y plástica de mi tú y ya no quiere ni el 7-eleven y el otro donde quiere que sigamos las vegas estamos en la stop pero de allá para acá siempre logramos cuando venimos de allá para acá cuando ya casi llegamos cierto faltan como 13 horas todavía 16 marca ya sé nomás que le estoy haciendo loco ya casi llegamos bye estamos en jack pochamacos como viene el mamá balón a toda sucia no ha parado no ha parado día y noche coqui día y noche qué gusto dormir hijo su pichy madre esta llanta viene ponchada bueno no ponchada pero si baja no te pegas tanto no te paran pues y guardan tu pinche distancia te acaban de parar y qué bonito niño qué bonito niño gíralo este un cuajado mi hijo tú también anda buscando compadre espérame espérame que me va a te va a llevar pero si no es que no puedo con las dos manos tengo otra cosa ya no fueron suficientes los dados venimos por otra piche herramienta que es si podemos quitar las piezas que tenemos una hecha ya que está patuleca y necesitamos los dos controla de la llanta trasera lado derecho a pichy freya más y soy en contra sus piezas a ver si le quitamos fierro pues ya terminamos aquí el único que viene bien cuajado con piezas fue el freddy pero sí que te pasa el video el compadre por el drive truco por favor y esa onda pero sí a la madre güey este me figura de mcgiver es que uno no es feo aléjate poquito aléjate poquita otro poquito estamos en una nueva yarda aquí en yakima toda madre que íbamos a armar ahorita más relajado más espacio tuve que encerrar al peru si el compadre a todo ahí miren me así está miren chamacos el panorama todos estos chinganas me vamos a llevar contigo que pacho que pacho pero sí que pasa con tío pero sí el compadre a gase para allá por favor a ver el pelo gris qué pasó te lo quieres comer y después chivos 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 bye pero un paneo como en la quinceañera me he enojado todavía no me han servido todo bien no me han servido ya no no si que no tenían amarrado ya no se lo van a llevar un pinche es que no mas para que vean como se acomodaron estos perros me mandaron al piso con litera mi joder no les digo que huele pero imagínense lo imagínense lo era bueno aquí afuera we pinche atmósfera perrona wey entra que es denso wey estaba fuera porque tenemos 10 minutos que terminamos de comer y aquí seguimos haciéndonos me tocó apretar todos los pinches masas aquí porque ya estaban flojas no se quita esta chaveta una vuelta y acá el putazo las cuatro llantas de la batanga y las dos del doble ya me los aventé pero vamos a seguir con los otros yo pensé que estaba hablando solo que a poco se llamó macizo macizo te voy a hacer un inventario en tu casa y va a estar toda la pinche herramienta que falta sigue me echando la pinche culpa esta buena esta va a estar buena la mancuerna esta como hace el carro el trujillo como hace tenemos 10 minutos que salimos de comer compadre a quien creen que estamos esperando una a las tres una dos tres y si freddy este pichy freddy cagoncito nos está atrasando mucho mucho es mas para que sepan por que se llamó caquitas tío pero si como dice el freddy termina de comer se levanta y se yace y se agarra para el baño jajaja 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 listo chamacos ya estamos por irnos voy a empezar con el tema de los permisos miren estos permisos chamacos espera ahi va la primera mancuerna venimos chicoteados chamacos desde hace rato miren como venimos todos puercos todo sucio dormimos en un love chamacos nos paramos como a la una porque si andábamos puteadones pero ya andan aquellos vatos en el baño haciendo todos sus biches de madre agarrando un cafecito para agarrar camino Paco ya llegamos a Salt Lake un sustito el freddy como esta lloviendo esta mojado se le estorció machina una vuelta pero así quedo mira jajaja Paco aquí vinimos a recoger los otros cuchitriles este y aquella cerrona al menos lo que me encontré aquí caracolito que bonito cabrón si chamacos ya venimos completo Peruzón Comparre yo Jomero Coque y Freddy ay no mas chamacos pero si y este manjar de los dioses como la quinceañera como la quinceañera jajaja este pinche manjar de los dioses mijo eh ya nos tocaba llegamos a veinte cuatro y media de la mañana jale se jale se compadre y que paso? que se desmayo pues mira nomad pero cuanto vienes pues Peruzi que te valga el jajaja cuando yo venia jajaja jajaja se quedo sellada vamos a ir a comprar un cincel un marro y el valero aquí estamos la otra la muestra pero abren a las siete y media y son las cinco y media aquí estaba cerquita trece minutos un un arzan pero si esperemos y sea la medida y sea la medida de los pichis valeros acá en la salida los valeros vamos a echar un salito ay papel ya salio pero si vale mas que que le haga falta para que le sobre eh es que es mucho wey porque no saben es que esta madre no nomas es ponerle por encima wey como es? le tienes que agarrar pero un coyotip un coyotip no? un coyotip? para los valeros de las batangas y en general no? si pues es que no nomas es ponerle por encima tienes que enjarrarle hasta que salga por ahi para que por dentro la atmosfera semi semi metálica que tiene dentro listo chamaco ya nos vamos no que va al 100% pero para llegar a Nogales ah es la salida pa' Eli no te muevas ándale wey ahi nos vemos esta piche de madre chamaco ya andamos casi listo ya despegamos estamos armando ya andan todos estresados ya se quieren ir no vamos a alcanzar a salir por arriba ni molo pero si tienes sueño? pero mas hambre que suena ok mas o menos y tu mi hijo? sueño? hambre? ya andamos aqui en Hermosillo llegamos como a las 3 de la mañana este les voy a grabar la parte de los saludos que estan pendientes que son varios aqui estamos en el carguacho a ver si no me meten el agua bajo el vidrio ay la madre muaganda la parte de la xvii 這邊 en el momento Gracias por ver el video.